...comportamiento, primero los jugadores y educación en el público, nada más. Buen fútbol y que haya seguridad para mí. Que cobre más barato y que no se gane en la afición, porque la afición es lo que da al fanático, y el fanático es el que da el derecho al futbolista. Mejores precios, porque están cobrando muy caro y más seguridad. Más seguridad, porque hay mucha violencia y ya nadie quiere llevar a los niños a los estadios. Los estadios ahora están habiendo mucha agresión, muchos pleitos, todo eso lo haría mucho a las familias, por miedo. También, que han dicho mucha gente anteriormente que las ventas adentro están muy caras de todo. Pienso que lo que está afectando también es la economía, en lo que es lo de las entradas y eso, ¿verdad?